La ciberdependencia, un mal digital que invade al mundo contemporáneo. ¿Cómo enfrentarla y remediarla? Hemos elegido a tres adictos crónicos para que hagan el intento. Gonzalo Valderrama, Rafa López y Catalina Guzmán. Ellos protagonizan Si no me llaman, yo me llamo. El reality show para los atrapados en la red. La mente ayuda a entender el mundo, pero a veces ofrece engaños que hacen que la realidad llegue distorsionada. Ilusiones ópticas, acústicas, amorosas y la vibración fantasma. Una falsa sensación típica de los adictos al celular. Veamos de qué se trata. ¿Qué tal? Ese psicólogo es un imbécil. Dice que yo vivo toda estresada por estar pendiente de mis notificaciones. Está sonando en algún momento. Ah, no, no. No, no era nada. ¿Qué tal? Es que estresada. No, señor. Eso es trabajo. Porque es que yo soy súper responsable con mis fans y ellos pueden estar interactuando en cualquier momento. Yo tengo que responder de una. Eso no se puede esperar un montón de tiempo. Señor, no se estresa. Es trabajo. Señor, no se estresa. Tan raro. Llevo más de una hora sin recibir ninguna notificación. No sé, ¿será que se me dañó el celular? A lo mejor lo voy a reiniciar. Ah, pues claro, con ese poco de polvo. Entonces me pusieron una prueba en la que tenía que identificar distintos tipos de sonidos y eso. Súper fácil. ¿Aló? 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 Cada vez es más común la ansiedad del celular, que produce lo que han llamado The Ghost Vibration. ¡Corten! ¡No, no, 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 ¿quién no? ¿Otra vez tirándose las de smartphone? Pero yo quiero poder proponer algo. ¡Nada! ¡Sin salirse del libreto, por favor! ¡Tres, dos, grabando! Eso es lo que han llamado la vibración fantasma. Igual, yo los entiendo, con tantos timbres que no se confunde. En mi época solo había dos timbres, el del teléfono y el de la puerta. Y pare de contar. A mí eso de la vibración fantasma no me pasa, obvio, pues, ¿qué tal? Bueno, pero lo que sí me pasa es que cuando alguien tiene el mismo timbre de celular que el mío y le suena, yo siempre alcanzo a contestar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Cómo vas? ¿Bien? Me da como una rabia, una envidia, porque es que yo digo, porque lo tienen que llamar a él y no a mí. Explíquenme cuál es la relación entre Quasimodo y Britney Spears. Espérate un momento que me está vibrando. ¿Vibrando? No. ¡Estás temblando! En serio, ¿está temblando? Espérate que la voy a tocar. El exceso de datos informáticos es perjudicial para la salud. Si usted llegó hasta el final de este video, probablemente sea un ciberadicto en negación. ¿Alguien? ¿Alguien?